El protagonista de Star Wars Rogue One, Diego Luna, interpretará a un gángster latino en la nueva versión de la película Scarface. Dicha filmación será producida por los estudios Universal, informó el portal de Hollywood Reporter. De acuerdo al portal, el actor mexicano protagonizará el filme que se estrenó por primera vez en 1932 con James Cagney como protagonista, la cual tuvo una segunda versión en 1983 con Al Pacino. El cineasta Antoine Foucault estuvo considerado para dirigir el filme, pero tuvo que declinar la oferta porque se encuentra trabajando en la secuela de The Qualyser, Notimex.